Y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, ¿acaso no ha quedado? La bicha aquí y la bichita aquí. Ese es uno de los tumores. Bueno, estos son unos condones, pues. Porque lo que pusieron fue una plasta, basura. Eso es una opinión. Y cada ciudadano tiene su estilo de expresarse. Recordar el vivir y regresando hacia el pasado.